¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Mateo capítulo 7, versículo 6, ¿por qué se nos instruye? ¿No deis lo santo a los perros? Millones de personas en todo el mundo tienen perros como mascotas a los que cuidan y aman. Sin embargo, en el mundo antiguo la gente no sentía el mismo cariño por el mejor amigo del hombre. Como ilustra la Biblia, la gente pensaba que los perros eran repugnantes. Lucas capítulo 16, versículo 21, mudos. Proverbios capítulo 26, versículo 11, y dignos de desdén. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 43. En el sermón del monte, Jesús se basó en la mala reputación de los perros para ilustrar un punto importante a sus discípulos acerca de la predicación del Evangelio. Él dijo, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Mateo capítulo 7, versículo 6. Para empezar, notamos que Jesús prohíbe dos actos necios, que simbolizan lo mismo. Primero, advierte contra dar a los perros lo que es santo, ya que no veneran objetos sagrados. En segundo lugar, advierte contra ofrecer a los cerdos algo valioso, porque no estiman posesiones tan preciadas. Ni los perros ni los cerdos tienen en alta estima esas cosas. En estos animales se pierde la cualidad especial de los objetos valiosos. En estas descripciones, lo santo y valioso representa la proclamación del Evangelio, y los animales representan a aquellos que han oído la buena nueva y la han rechazado. Los discípulos no deben ofrecer lo santo. El mensaje del Evangelio, a los perros, aquellos que han demostrado que lo consideran inútil. Jesús reiteró este principio de una manera más directa más adelante en su ministerio, diciendo, Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo capítulo 10, versículo 14. Comparar con Proverbios capítulo 9, versículo 8. El contexto de Mateo capítulo 7, versículo 6 proporciona más información sobre cómo los cristianos pueden aplicar el principio hoy. En el pasaje, Jesús enseña acerca de cómo hacer juicios correctos. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. Primero, advierte a sus seguidores que no hagan juicios hipócritas y les ordena que primero se saquen la viga del ojo antes de intentar ayudar a otra persona. Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. Luego, los anima a practicar el discernimiento, que es una especie de juicio. No deben dar a los perros lo que es santo. Mateo capítulo 7, versículo 6. Una persona culpable de hacer juicios hipócritas carece de conciencia de sí misma y no juzga correctamente. Una persona culpable de hacer juicios acríticos carece de discernimiento y no juzga en absoluto. Los cristianos pueden tener dificultades para determinar el momento adecuado para perseverar en compartir el Evangelio y el momento adecuado para detenerse. Entonces, ¿cómo pueden estar seguros? Primero, la oración ferviente es de gran importancia y debe saturar el proceso de evangelización de principio a fin. Luego, saber cuándo dejar de predicar el Evangelio a una determinada persona o grupo requiere sabiduría y comprensión de cómo responden los oyentes al mensaje. En la última parte de Mateo capítulo 7, versículo 6, Jesús enfatizó que la persecución es un factor clave al tomar la decisión, no sea que, se vuelvan y os despedacen. Cuando hay una reacción hostil al mensaje del Evangelio, los oyentes han mostrado su naturaleza. Al tratar de dañar al mensajero, el pecador empedernido se vuelve como un perro en su crueldad. Por eso, es importante discernir cuando sacudirse el polvo y llevar el mensaje a otra parte. Pablo tomó esta difícil decisión una vez cuando surgió la persecución en respuesta a su proclamación del Evangelio en Corinto. Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Hechos capítulo 18, versículo 6. Luego salió de la sinagoga y comenzó a predicar en la casa de Alado, versículo 7. Si Pablo hubiera continuado predicando el Evangelio de Cristo en la sinagoga de Corinto, habría sido culpable de dar lo santo a los perros. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.